de personas que está llegando. Angie, buenas tardes. Ha aumentado considerablemente Fátima, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, pero vamos a mostrarle a esta hora de la tarde a nuestro público qué es lo que se está vendiendo en las últimas horas a pocos días de Navidad. El regalo ideal para pues la hermana, la mamá, la mejor amiga, quién sabe, la cuñada. Y es por ello que hemos llegado a este centro comercial donde están vendiendo pues de todo en realidad. Mesa Redonda está con una variedad increíble de productos de joyería, relojes. ¿Qué es lo que más está saliendo? Aquí vamos a mostrarles por ejemplo estas hermosas pulseras, este juego pues de collares con aletes, bastante cómodos en realidad a diferencia de otros lugares. ¿Cómo está más o menos? Cuéntenos los precios, por favor. Precios 80 la unidad desde acero quirúrgico y pues es perfecto para la noche buena. Claro. Las pulseras, por ejemplo. A 16.50 por mayor, unidad 23, son de acero, son modelos exclusivos y nuevos recién llegados. Claro. ¿Cuál es la tendencia esta Navidad? Más a súper de moda, ¿no? También para el año. Hay ojo turco, hay en osito, hay así en coral, en florcitas, los colores más o menos de verano. También tenemos por ejemplo aquí los relojes, ¿no? Sí, relojes en acero, a 28, en piedrería, buena calidad, no se negrean. ¿Cuánto está? 28. Bien barato. Para dar de regalo. Claro, Fátima, a diferencia de otros lugares, por ejemplo que los relojes están 50, 60, ¿no? Y para caballeros, ¿qué vemos ahí al fondo? A 20. ¿20 soles? 20 soles, barato. Bien, perfecto. Vamos a observar acá cómo está, por ejemplo, miren, también hay carteras, también hay pulseras, ¿no? Y de todo en esta galería, vamos a ir a los exteriores para que veamos pues más o menos cómo se está concentrando la gente a esta hora de la tarde. Esta galería, Angie, está tranquila, ¿no? En cuanto al número de personas que ingresa, no es muy, digamos, grande en esta galería a esta hora. Ahora, ¿a qué hora empieza en todo caso a encontrarse más desorden, mayor cantidad de personas? Me imagino que después del almuerzo. No sé qué me dirás. Así es, lo que estamos viendo es de que aumenta considerablemente el público aproximadamente del mediodía para arriba, ¿no? Yo he estado viniendo aquí a Mesa Redonda casi todos los días y esta es la situación. Los mediodía para arriba aumenta considerablemente la cantidad de público. Desde las 9 de la mañana están aproximadamente abriendo las galerías. Y bueno, pues el problema de siempre, ¿no? También el comercio ambulatorio que afecta la transibilidad, ¿no? De este punto las personas pues tienen que hacer esfuerzos también para pasar por este lugar. Además de las personas que van con carreta, ¿no? Que están ahí con toda la mercadería llevando a las galerías. Ese es un problema que frecuentemente pues afecta a esta zona. Pero las personas pues están haciendo pues sus esfuerzos para hacer las compras ya a días de Navidad. No solamente dentro de las galerías, como vemos acá también están comprando en los exteriores, ¿no? Ropa, algunos borritos, algunos detalles. Y llevan a otras regiones, ¿no? Hasta la ropa para el perro. Algunos estarán, como hubo la paralización, el bloqueo de vías, recién tienen oportunidad ahora de llegar. Ya quizá no para la campaña de Navidad, pero por lo menos para poder empezar a vender prendas para el verano algunos. Claro que sí, porque hasta hace unos días me comentaban que aquí la campaña había sido pésima. Que están esperando estos días nada más poder pues recuperar todo lo que se ha perdido en un aproximado de 12 días. Más o menos lo que nos han comentado. Pérdidas millonarias, Fátima. Son millonarias que, bueno, vamos a esperar en realidad que estos días se repunte la economía, que empiecen pues a hacer las compras ya también a llevar la mercadería también a provincia, que es sumamente importante. El 50%, según lo que nos han comentado, de las personas o las compras aquí van a esa provincia. Porque los mayoristas vienen acá a Lima a comprar a Mesa Redonda y se la llevan a las diferentes regiones. Entonces es un número considerable de ingreso económico que se ha perdido, pues, pero esperemos pues que la situación mejore y vemos ahí ya la cantidad de público que está aumentando. Fátima. Sí, por supuesto. Tú nos decías, era además importante anotar que a partir del mediodía comienza a llegar más gente. Lo otro que se puede visualizar con claridad es que las calles, las pistas son ocupadas en un 50%, si no más, lo que complica mucho más el tránsito de las personas. Y aún peor, sí hablamos de que en horas de la noche esto está totalmente lleno. 5, 6 de la tarde ya es muy difícil andar, lo vamos a ver en unas imágenes en breve, pero el que estén ocupadas las pistas, las calles, dificulta el paso. ¿Hay personal de serenazgo, personal de seguridad que intente llevar orden o ya simplemente se ha dejado a los comerciantes nada más la decisión de cómo ocupar estas calles? Mira, la verdad, desde que he llegado al menos a esta cuadra de la avenida Andahuaylas, no he visto personal de serenazgo de Lima. Más adelante, por Cusco, Puno, sí me han comentado que hay efectivos de serenazgo, pero como ves, no solamente los comerciantes informales se colocan a los costados, sino a veces hasta el medio de la misma vía. Entonces, ese es un problema. Por ejemplo, ahí está la señora con su carreta de agua en medio de toda la pista, ¿no? No solamente a los costados, sino también al medio. Y hay de todo aquí, ¿no? Hay borros, hay toallas, venden prendas de vestir, toma a todos. También venden comida, ahí estamos viendo las marejitas, el hígado, el ceviche por allá. El problema, Angie, tú me dirás, el problema es que, a ver, Dios no quiera, pero es una circunstancia probable. Si hay una emergencia, como tú nos decías, hay personas que están en la mitad de la pista, que se encuentran ocupando áreas que tendrían que hacer para el fluido de tránsito de las personas. Y si hay una emergencia, se puede entorpecer el camino, entonces podría generar caos, una tragedia. Recomendaciones que se pueden comenzar a dar en esas circunstancias, no llevar a niños, no llevar a personas que tengan dificultades y que, lamentablemente, pueda ser complicado para ellos poder transitar por estas áreas que vemos ocupadas y con mucho desorden, lamentablemente. Sí, la verdad que sí, sobre todo con mucho desorden, la gente, bueno, empuja, ¿no? Algunos están un poco malhumorados, pero vamos con calma. Son días festivos, ¿no? La Navidad se acerca, ya solo faltan días, así que esperemos, pues, de que todos estos días transcurran con tranquilidad aquí en Mesa Redonda. También tenemos entendido en la misma avenida Cusco hay un puesto permanente de bomberos importante, también efectivos policiales en todo lo que está al frente o de espalda del Ministerio Público que han colocado ahí. Entonces, eso también es sumamente importante. Comprendamos, pues, de que son días bastante movidos, ¿no? Correcto. Todos quieren vender lo que, lamentablemente, no se ha vendido en estos días. ¿Qué es lo que tú puedes ver que se venda más también, Angie? Y también si ves la presencia de estibadores, personas que puedan ayudar a los comerciantes en la zona. Sí, ahí están los estibadores. Sí, pues, van con toda la mercadería. Las personas también están comprando aquí al comercio ambulatorio, ¿no? Como pueden ver ustedes, eso también un poco complica el tránsito, porque no solamente son los mismos comerciantes, sino también las personas que se paran ahí a comprar y no dejan pasar a los demás, ¿no? En cuestión de lo que estoy viendo que está saliendo más son relojes, son pulseras, también son lentes y juguetes, bastantes juguetes. También a veces el precio se reduce un poco más para... lo venden un poco más barato, en tal caso, mejor dicho, los comerciantes informales. Entonces, ahí también aprovechan algunas personas, por ejemplo, allá, ¿no? Que están comprando juguetes, hay algunos padres de familia que tienen todo su puesto establecido prácticamente en toda la calle. Adornos de Navidad vemos también en algunos lugares, pero me parece que no en un número tan abundante, quizá como en otras campañas de Navidad, no sé, es una imagen que me parece haber visto hace, al menos en este último enlace, no se ve tanta venta de productos, precisamente de decoración navideña. Veo más ropa, cosas que puedan ser útiles ya para la temporada de verano. Bueno, sí, así es, veo cantidad de ropa, la verdad, también lentes, vemos algunos elementos, pues, como tomatodos, algunos artefactos por ahí. No hemos visto mucha decoración, al fondo estamos viendo, vamos a avanzar un poquito más rápido por este lado, hay unos peluches. Algunos elementos de cocina también para la preparación de la cena navideña por este lado, ¿no? Hay de todo en realidad en cuanto al comercio informal, ¿no? Pero hay que apuntar siempre a la formalidad. Las tiendas, por lo que he visto, Fátima, cuentan con seguridad en los exteriores. Es más, para nosotros poder ingresar, tenemos que solicitar el permiso, hay seguridad en cuanto a las galerías, así que las personas pueden venir a comprar, sí, afortunadamente sí. Entonces, las personas pueden venir a comprar, al menos con seguridad en las galerías. Lo exterior, sí, lamentablemente, pues, está bastante movido. Por supuesto que esto genera también malestar para los comerciantes formales. Sánchez, regresamos contigo más adelante porque, sin duda, lo que se está viendo ahora también es una respuesta.